¡Holi! En este vídeo vamos a hacer un unboxing que estoy súper súper emocionada por hacer, que está justo aquí. Y bueno, no me enrollo, vamos a ver lo que hay, vamos a enseñarlo todo y luego os explico dónde podéis conseguirlos y demás, ¿vale? Así que vamos a empezar. Parte favorita. Ahora no sé, no sé por qué parte está... Si le tengo que dar la vuelta. Voy a enseñaros lo que tenemos aquí. ¿Vale? Lo primero, vamos a empezar por lo primero, ¿vale? Que sería esta funda, sí, ¿verdad? La funda carcasa para, obviamente, la Play 5, ¿vale? Súper mona. Ahora si eso lo queréis lo abrimos, ¿vale? Y ahora os explico un poco de qué va la cosa. Tenemos lo que me tiene emocionada. Son unos casquitos nuevos, súper monos, súper cute. Son buenísimos, ¿verdad? Estoy deseando utilizarlos y darle ya la jubilación a estos. Lo estaba deseando ya, darle la jubilación. Son muy monos. Con unas orejitas. Y tienen luces y muchas cosas. Así que vamos a abrirlo y vamos a probarlos ya de ya, ¿no? Venga. El tema de estos, pues han hecho una colección nueva. Son de FR Tech. Que ahora os voy a enseñar por aquí de quiénes son y todo este rollo, ¿vale? Y se pueden comprar, pues, en la mayoría de tiendas, ¿vale? Son una marca de cositas de ordenador, periféricos y demás, ¿vale? Que ya hice una colaboración con ellos. Que tenemos también de One Piece, Kimetsu no Yaiba, demás para la funda de la Play 5, de Xbox, la Switch. Y, pues, han hecho una colección nueva, ¿vale? Pues, de Tanuki, de una marquita de Tanuki que ellos tienen, ¿vale? Y, pues, ¿vale? No sé si la conocéis, pero seguramente habréis visto algunas cositas de ellos. En las tiendas venden en muchísimos sitios, ¿vale? No es una tienda como tal aparte que venda las cosas en su página web, sino que puedes comprar sus cositas, ¿vale? En Amazon, en FENAC, en Corte Inglés, Mediamat, en un montón de sitios. En muchísimas tiendas. Y, bueno, aquí están los cascos míos. ¡Ah! Son buenísimos, ¿eh? Y han hecho una marca nueva, ¿vale? Sobre esto, sobre la marca Tanuki, ¿vale? Les han puesto el nombre. Y... ¡Ay, codones! Y, pues, cada... En esta marca tienen unos animalitos, ¿vale? Que son como estos de aquí. Tienen cuatro y son hiper super monos. O sea, por ejemplo, esta funda está basada en este animalito. Y estos cascos, ¿vale? Pues están basados en otro que es así, rosita, que creo que no aparece, ¿vale? Pero, bueno, ya en un vídeo de YouTube os enseñaré más detalladamente pues toda la idea que tienen sobre esta... Sobre esta nueva marca y demás, ¿vale? Pero, bueno, vamos a abrir los cascos y vamos a abrir... Esto... Están super chupis, molos. Vamos a abrirla a ver qué tal. Sí, sí, sí. Venga, los cascos para lo último. Que es que los voy a estrenar, literalmente. Es que estaba esperando que llegaran para estrenarlos y ponérmelos, ¿no? Vale, y darle jubilación a los otros, que ya los pobres están en las últimas. Que cada dos por tres... Mirad esto. Los pobres están descruchados por aquí. ¿Dónde los compraste? Hicieron una colaboración conmigo, ¿vale? Pero, como ya he dicho, podéis comprarlos en muchísimas tiendas. Tanto en Amazon como en MediaMart, Corte Inglés, FENAC... Muchísimos sitios, ¿vale? Pero me parece super guay la idea que han tenido de que haya varios animalitos y que cada fundita o lo que sea esté basado en cada uno de ellos. Por ejemplo, este es de uno, los cascos de otro, etcétera, etcétera. Y que puedas elegir cuál te gusta más de esos animalitos. ¿Vale? Mira, es que el packaging de esta gente, de esta tienda, me encanta. Mira, pero mira que monísimo. Es hiper super mono. Estoy enseñando las dos cámaras. Vale, mira. ¡Ay, qué mono! Mirad, esta tarjeta, esta post salva. Dice, Tanuki, el universo de los cosi, minimalista y adorable. Un mundo protagonizado por personajes de los que te vas a enamorar. Descúbrelo todo en tanuki.word. ¿Vale? Está aquí, a ver si lo veis. Eso en Instagram, ¿vale? Por si lo queréis seguir, porque están subiendo cosas súper, súper monas. Eso todo de las cositas estas súper monas de los Tanuki. Y esta nueva marca, ¿vale? Pero el resto de cosas de anime, porque ya os digo, hay de One Piece. Ahí está. Pero en ese enlace solo están lo que hay. Pero no lo venden ahí, ¿vale? Pero por favor, es que da pena hasta abrirlo. Es que da pena hasta abrirlo, que lindo. ¡Ay, que tiene una pegatina! ¡Tiene una pegatina! ¡Mirad! Una pegatina re monísima. De, pues, el personajito. Que monísimo. Lo que me gusta a mí es la pegatina. Y la tontería. ¡Mira! Esto es por ponérselo. La vista sería la funda. ¿Vale? Vamos a ver a qué estoy liando. Esas por delante y por detrás son muy suaves. Hay mucha gente que no le gusta utilizar carcasa para... Para eso, ¿cómo se llama? Para jugar, pero... Yo soy de las que no me importan, la verdad. ¡Uy! Es súper cute, súper lindo y súper monísimo. Súper kawaii. ¡Ay! ¡Mirad que bueno! ¿Buenas unboxings? ¡Sí! Unboxing. Y ahora, pues, lleva estas cositas tan monas, ¿vale? Para los Yotsi. Estas cositas re monas para los Yotsi. De unas patitas. ¡Qué lindo! Pero te se los voy a poner, lo enseño. ¡Sí! ¡Ya! ¡Mirad qué bono! Vamos a ver la pegatina. ¡Mirad qué bono! ¡Ah! ¡Mirad qué lindo! Queda precioso. Como ya os he dicho, este es de uno de los cuatro personajitos que tienen, ¿vale? Que han hecho esta colección. Súper linda, súper mona. Y hay otro de otros cuatro. Uno de ellos, o sea, este es, sería este y tres más. Este sería otro de ellos, ¿vale? ¡Ah! Este es, este es el, el de los cascos, ¿vale? Acerca al mando a la cámara del Live Boy. Este es el, el Tanuki, ¿vale? El personajito de los cascos. Yo me enseñé. ¡Ay, ay, ay! Es que como estoy grabando desde otro lado, es que lo veáis bien. ¡Mirad qué bono! Las cositas estas de las patitas, ¿vale? Y por detrás, pues, tenéis Tanuki aquí. Y, y eso. Los buscáis aquí en Instagram, que lo tenéis todo. Para que veáis también a los otros personajitos que son muy, muy monos. ¡Y ahora, vamos! Con la preciosidad. Música de abrisión. Música de abrisión. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Música de abrisión. Música de abrisión. Música de abrisión. Música de abrisión. Vamos a sacar así. Música de abrisión. Música de abrisión. Vale. O sea, que hay que montarlo, ¿ok? Música de abrisión. Ah, pues, pelito con las instrucciones, ¿vale? De... De... Cada coste. ¿Vale? Vale. Esto por aquí. Esto por acá. Los cajes. ¿Vale? Es la cajita. Míralo. ¡Ah, qué bonito! Míralo esto. Supongo que se encienden, ¿vale? Y de... ¡Ah! Apagarlo y encenderlo. No me gustó tirarlo y de dónde. ¿Vale? Y esto es el USB. USB y dos audio. Yo no entiendo de estas cosas, pero... Ah, pero bueno, tiene aquí para directamente ponerlo, ¿vale? ¿Vale? Para recogerlo. Tiene esto para recoger los cables, sí, por si lo quieren más corto. ¿Vale? Ah, de micro y de casco. Vale. USB para las luces. ¡Ah! Mira yo qué tonta que soy. ¿Vale? ¿Listo? No sé para qué es. Supongo que es para que el USB sea más largo. Esto es como cuando dejáis a un mono con algo. Literalmente yo, ¿vale? Y esta tarjetita de Thank You. De... De esta marca. De CRTK. Ahora os dejo igualmente todas las redes y todas las cositas. ¡Uy, la orejita! ¡Ay, qué mono! Son las orejitas, por favor. Va, así. ¡Ay, qué mono! Literalmente tú, sí. Vale, el micro. Vamos a dejar como que así, ¿no? Cute. Vale, lo que no entendí es el cable de otro USB. Madre mía, sí que es largo el cable, ¿eh? ¡Ah! Se han encendido las luces. Mirad qué bonito. Mirad. Se van cambiando de color. ¡Pero qué bonísimo! ¡Qué bonísimo! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ah! Mirad. No sé si se aprecia. Sí, sí, ¿no? Se va cambiando el color. Y después la chila jodió a los furros. Pero estoy muy cute. Yo no. Desde Team Nari yo no le tiro hate a los furritos. Vale. ¡Ah! Vale, pues sí que voy a tener que utilizar esto. Para juegos de terror con luces apagadas, así se ven mejor. Con las luces de los... O sea, yo asuchada y con mis cascos super cute. Y ahora voy a enseñar, pues, su cuenta dicha de Arant, tanto de una cosa. Es bien, le quedan perfectados. ¡Ay! No me digas eso. Que me sonrojo. Este es la tienda en sí, ¿vale? Creo que sí lo elegí, en verdad. Vale, sí. Esta es la tienda en general, ¿vale? De lo que... De la marca general. Que tiene, pues, muchísimas cosas. Mira, tienen cosas de valor, de valor, ¿sabes? De Batman. De Dragon Ball. De X-Men. ¿Qué estáis? De One Piece. De muchas cosas, ¿vale? De un montonazo de cosas. Dragon Ball, etc. Y luego... Keyword. Aquí está, ¿vale? Que, pues, aquí están, ¿ok? Mira, esta es la funda. Que lo veis aquí, ¿vale? La funda de la... De la Switch. Monísima. La cosa es que yo no tengo Switch. Mira aquí, pues, mira. Teclado, ratón, monísimos. Y estos son los personajesitos. Eh... Tiene que haber... Ah, no, todavía lo he enseñado mucho. Pero bueno, aquí tenéis los cascos. Y el mando, que parece que no lo he enseñado demasiado. ¿Vale? Eh... Tenéis aquí este, que es el de los cascos. Bonísimo. Eh... Este, que es el del mando. Que es bonísimo, ¿vale? Y luego este, un poquito tan mono. Y este. Son bonísimos todos, ¿vale? Y bueno, ya os dejo en las dos páginas, tanto Tanuki, que es la de los cascos y demás, como la otra de FRTEC. Como ya os he dicho, no se compra aquí, se compra en otros lados. Voy a buscarlo en Amazon, en Corte Inglés, FENAC, muchísimos sitios, Media Mark, también he visto los productos allí. Así que, para que lo sepáis. Y nada, así. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo y no te olvides de darle like y suscribirte para más unboxings. A mí me ha super encantado. Y dime tú, déjame en comentarios si te ha gustado o no. Y qué producto te ha gustado más. A mí, obviamente, los cascos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Adiós.